saludos nosotros somos la familia recio vengan con nosotros que lindas se ve mami y a daddy yankee saludo saludo aquí vamos ya te saben hoy es domingo el domingo está soleado salimos con la familia y cerramos temprano el negocio vamos ahora rumbo a donde venden los alimentos para los gallos de pelea voy a comprar la comida los alimentos para ellos y aquí afuera en eeuu esto es callado quizá le muestre un poquito por la cámara siempre ya te saben pendiente a nuestros vídeos la familia recio porque todo lo que hacemos lo hacemos de todo corazón para compartirlo con ustedes nos vemos llegamos saludo mi gente que está pasando aquí llegamos vamos a comprarle los accesorios la comida a los gallos de los gallos de nosotros de competencia la familia recio ahí terminaron de comprar la comida para el gallo ahí están con el pagando para la comida aquí llegamos al parque para llevar a yadiel se va a divertir un ching miren aquí miren aquí miren aquí miren el parque miren el parque vamos a traer un ratito aquí y después está lindo el día mi gente muy lindo vamos a está soleado pero un poquito frío vamos a continuar la aventura de nosotros le gusta mi nuevo look me gusta mi nuevo look voy pa' rubia ay coño y a di él dile hola a la familia recio hola a la familia recio uh uh vamos 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 uh wooo 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 papi tiene algo que decir hoy bueno familia recio miren aquí miren la muñequita de la familia recio esta muñequita es la mamá de mis tres hijos esta muñequita está conmigo desde el año 1998 a abril 18 cumplimos cuantos años 20 20 años mi gente wow sudando sangre y de todo cosas buenas y cosas malas pero aquí están como siempre nos ven en otros videos nos ven juntos con mis hijos con ella disfrutando y siempre dándole las gracias a dios yo porque yo sí soy agradecido con papá dios porque todo esto que pasa es gracias a él porque han pasado muchos obstáculos como pasan en todas las relaciones pero gracias a dios se han superado y gracias a mis hijos también que mis hijos son mi motivación y grabamos youtube por ello porque ellos querían hacer youtube yo también estoy haciendo youtube y 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 bueno nosotros decidimos hacer una parada y adivinen a donde nosotros nos paramos bueno vamos a poner el vídeo donde nos paramos hay hambre hay mucha hambre la cascada esto se llama la cascada mar de plata y saben que es algo ahí fabuloso ay que rico aquí estamos ya saben como ven siempre aquí pero hoy vinimos de día siempre venimos de noche fuimos a comprar la comida de los gallos y nos paramos ahora a comprar comida para nosotros las limonadas frozen una para Melvin una para mi y ahí llegó la de mami es una estela al sol no más falta la de papi saben que llega la comida y miren la carne un camaro fongo que rico queso ma chivo steak rasco con camarones mmm rica y de Melvin como se llama? churrasco un churrasco pero no lo pidió con camarones porque a él no le gustan los camarones aquí está todo esto este love enseñame a mí me mami la que efectan tan tan inteligente no pero dale dale ai dale de el sector de ustedes salud pueda disfrutar haga lo mismo que yo hago disfrute con su familia si usted puede gastarlo gastelo pásenla bien con su familia con su esposa con sus hijos no hay mejor manera que gastarlo de esa manera por experiencia ay 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 oigan que lo que soy gallero proveniente de la tierra de desde que tengo 15 años yo vivo en brooklyn u.s. ya no es porque yo quiero primero tengo que asegurarle el futuro a mis tres hijos y después no vemos pueden pasar tres mil puedes besar otros y ahora vamos a hacer ahora vamos otra parada la última parada de la noche y es para donde mi mamá ramona cruz puntocom como ustedes ven mi gente siempre la familia vamos para donde la familia siempre juntos siempre juntos siempre la cosa juntos sale mejor también tiene en familia todo sale mejor un abrazo un beso a toda esa gente que siempre nos va no ven que siempre nos mandan lindos comentarios saludos nos vemos en la casa de nuestra abuela ramona estamos en la casa de ramona cruz puntocom y tomas pimentel puntocom es el otro gallero mírenlo hay allá el gallero jajajaja hoy he hecho hoy he hecho dos y pasaron los dos uno antes del minuto esto va a ser todo para el video de hoy estamos hoy nos paramos para hacerle un closing diferente aquí está mi ejemplar el ejemplar que fue a puerto rico y regresó para atrás porque no encontramos peso para él ya estamos otra bella hoy fue su otro trabajo que se le dio ya estamos casi ya otra vez vamos para la grande liga como siempre le decimos mi gente agradecido por ustedes checar nuestros vídeos y de todo corazón desde aquí afuera desde brooklyn new york city nosotros somos la familia rexio gallero hasta la muerte no hay más que decirle comprueba ya